Muy buenas chavales Fijaros que tengo lo que he encontrado Por aquí por un camino ¿Enfocame por aquí por el camino? Pues nada, un camino de tierra Pero supuestamente como ha llovido Pues habrá caído el cielo, como dicen A ver, no enfoca Es un sapito Bien bonito es Yo me lo quedaría, pero vamos, lo voy a dejar por aquí Que se me va a caer Fijaos que colores tiene Más guapos Ahora me limpiaré bien la mano Es que sale espectacular aquí Sale con unos colores Está aquí el perro Y la ha descubierto él La voy a dejar en el suelo a ver que hace con el perro Venga No, no la chupes Ahí se va Ahí se va el sapito Joder, es que estoy por quedármelo, eh Me mola mazo Pero no, lo voy a dejar ahí Voy a hacer aquí una panorámica Para que se vean los colores A ver si quiero enfocar el móvil Pero está guapísimo Mira Lo que se encuentra uno por el campo Wow, tiene unos ojos impresionantes, eh Sí, pero me da miedo, ¿vale? ¿Te da miedo? Sí Bueno, chavales, espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Y aquí lo voy a dejar No traigas para que al perro Vale Ya te puedes ir por ahí Te da vuelta que por aquí por el camino te van a pisar No, te da vuelta Déjala, eh, si no es que Déjala que siga su camino Ahí la dejo Hasta la otra, chavales Gracias